Pasarán los días, pasarán los meses, pasarán los años Yo sigo esperando a mi Jesucristo hasta que regrese Si viene prueba, si viene lucha, eso no me importa Yo lucharé, no me dejaré, siempre seguiré hasta el final Yo seguiré, yo seguiré, jajay Yo triunfaré, yo triunfaré, jajay No me detendré, siempre viviré en la eternidad Subiendo estoy, un escalón Para el cielo voy, esa es la visión Pronto llegaré, y al fin viviré Por la eternidad Pasarán los días Pasarán los meses, pasarán los años Yo sigo esperando a mi Jesucristo hasta que regrese Si viene prueba, si viene lucha, eso no me importa Yo lucharé, no me dejaré, siempre seguiré hasta el final Yo seguiré, yo seguiré, jajay Yo triunfaré, yo triunfaré, jajay No me detendré, siempre viviré en la eternidad Subiendo estoy, un escalón Para el cielo voy, esa es la visión Pronto llegaré, y al fin viviré Por la eternidad Subiendo estoy, un Espíritu hasta el final Gracias por ver el video.